Porque está creciendo la polémica en Chile, luego que el canciller de Venezuela negara la existencia del Tren de Aragua, así como lo escuchan. Iván Gil aseguró que el Tren de Aragua es simplemente un invento de la prensa. Vamos a verlo en la siguiente nota. Protagonistas de numerosos crímenes en Chile y en parte importante de América Latina. Se trata del Tren de Aragua, reconocida organización delictual originada en Venezuela y que cuenta con alcance internacional. Y fue en medio de una reunión bilateral entre los cancilleres de Colombia y su par venezolano que este último negó la existencia del grupo criminal. Hemos demostrado no solamente que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional. Y hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice Somos del Tren de Aragua, dicen algunos, o con acentos peruanos, acentos chilenos. Es decir, se trata de crear una marca. Y aunque admite que existió en el pasado, ahora definitivamente lo niega. Tuvimos recientemente un desayuno con todos los medios, creo que no te informaron bien, donde se mostró todos los detalles de la inexistencia de la organización del Tren de Aragua. Polínicos dichos que generaron una dura respuesta desde Chile. Es un insulto, no al gobierno de Chile, al pueblo de Chile. Y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica. En el Congreso hubo una condena unánima a los dichos del secretario de Estado venezolano. El canciller chileno también, a través de redes sociales, calificó como inaceptable el negacionismo del jefe de la diplomacia venezolana. Nueva polémica con Venezuela que tiene por foco una de las principales preocupaciones de los chilenos. La lucha contra el crimen organizado. Increíble lo que señala el canciller. Y eso ocurre durante una reunión justamente bilateral, en la que él dice, bueno, el Tren de Aragua no existe. Existió hace mucho tiempo, pero algo muy pequeño. Y la prensa a nivel mundial se ha encargado de hacer crecer esto. Parece que no recuerda que en septiembre del año pasado, más de 10.000 policías y militares venezolanos entraron a la prisión de Tocorón buscando precisamente a los cabecillas de esta organización que él dice que no existe. Y se dieron con la sorpresa que no estaban ahí. O sea, ellos tampoco existían, ya se habían escapado. De hecho, en España hace poco detuvieron al hermano del niño Guerrero. Pero recordarás, o sea, en Estados Unidos la misma policía ha dicho que tiene evidencias por las marcas, por los símbolos que utilizan en las fotos, que hay miembros del Tren de Aragua o de esa organización fantasma, que ahora de repente ya no existe, según lo que dice el canciller venezolano. Y lo que más llama la atención es que él señala que el gobierno de Venezuela, a través de diferentes organismos, trabaja estrechamente con todos los países de América Latina y el Caribe en temas de seguridad para combatir la delincuencia. Ah, maña, primicia, chucherita. Así es, o sea, en realidad me parece sumamente positivo que esto esté pasando. Y que nadie lo sepa. Lamentablemente nadie se entera, así es. O sea, me imagino que debe ser una operación de ultrainteligencia, porque nadie sabe, pero bien, ¿no? Y me imagino que esta idea del canciller venezolano, ya la habíamos comentado nosotros hace algún tiempo, que lo había dicho en un foro dentro de Venezuela, en estos, creo que, discursos de a lo presidente, ¿no? Más asociados a la lo presidente, pero que ya se atreva a salir de su no democracia, de la burbuja de la no democracia. Y frente al canciller chileno, que Chile está en una situación crítica, hablando de la inseguridad con estos remanentes del Tren de Aragua o con estos miembros del Tren de Aragua, y que te digan, no, no existe, es una ficción, es casi una burla. Así es, es tal cual una burla. ¿Qué es lo que han dicho congresistas en Chile, autoridades chilenas? El canciller de Chile también se ha sumado a esta protesta, porque se han sentido burlados por la cantidad de asesinatos, de secuestros, de extorsiones que están viviendo no solamente en Chile, o sea, lo vemos aquí en el Perú, en Ecuador, donde hay toda una guerra entre bandas delictivas, en Colombia, en diferentes países que se ven afectados por esa organización criminal, que de hecho, según estudios de ONGs internacionales que se dedican a estudiar cómo avanza la delincuencia en el mundo, la ha catalogado como una de las organizaciones criminales más poderosas de Venezuela y con mayor expansión en toda nuestra región. Y hemos visto muchas veces cómo analizan la facilidad que tiene esa organización criminal para pasar de las extorsiones a los secuestros, al tráfico de personas, al tráfico de drogas, en diferentes negocios, incluso al tráfico de migrantes. O sea, han visto cómo han ido evolucionando y cambiando rápidamente. Y tienen un ejército de miles de personas que son enviados a diferentes lugares. De hecho, hay un estudio que tal vez no mencionó el canciller Gil que efectivamente la delincuencia en Venezuela, y eso me lo confirmaba un periodista venezolano, la delincuencia o los niveles de crímenes en Venezuela han bajado ligeramente, si los comparas con los de hace 10 años. Y eso me dice, no se debe a que las cosas estén funcionando bien, se debe a que sus víctimas, que son los jóvenes, se han ido del país. Y lógicamente, los delincuentes también se están yendo, porque no tienes a quién robar, no tienes a quién extorsionar ni a quién quitarle lo que no hay. Y en ese contexto, además, hay esta frase que dice el mayor poder del diablo es hacernos creer que no existe. Entonces, en esa misma línea, ¿cuál es el interés del gobierno venezolano en hacernos creer que no existe el tren de Aragua? Así es, nuevamente, minimizar como una forma de mentirnos. No, el tren de Aragua no existe, es un invento de la prensa. Pero, dicho sea de paso, hay un dato muy interesante que señala que los suicidios en Venezuela han aumentado considerablemente en los últimos 5 años. Y eso también puede tener una relación con la espantosa crisis que están viviendo y por muchas personas que se están quedando solas porque sus familiares se van del país.